Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Les contamos que hoy estamos invitados a un evento muy hermoso donde se celebra el turismo, la feria de emprendedores y sobre todo la gastronomía. Diga, Eric. Uy, la verdad que nos sentimos muy contentos porque el alcalde de esta linda provincia que es Libertad nos tomó en cuenta y estamos aquí, vamos a probar esos platos típicos aquí en la Libertad y con la negrita de sabor. Y bueno, acompañado de mis hijos me siento muy feliz de estar aquí en este lindo, lindo, miren esta playa Libertad porque nos hizo la invitación el alcalde Panchito, bueno, le digo así de cariño pero sé que él se llama Pancho pero estamos muy, muy alegres que nos haya hecho la invitación y vamos a conocer más de Libertad hoy y mañana que es el día del turismo, vamos a estar aquí, así que mi gente, vengan a esta aventura con la familia Morena. Así que atentos porque hoy les vamos a mostrar todo lo que va a pasar y sobre todo a los emprendedores que son los más importantes del Ecuador. Y lo más importante, la comida, polusa, papado, ese ceviche, vamos a probar. Mami, vamos a ver, pues. Vamos a ver qué comida hay. Tengo hambre ya. Uy, yo tengo una hambriza, mami. Aquí estamos con el alcalde, mami se enamoró, ve. Miren, miren. Hey, ¿cómo estás? Hola. Un placer, alcalde. ¿Cómo estás? Pero hoy le pondré un rato al alcalde. Quiero que baile. Moreira, Moreira. Aquí unas palabritas para la familia Moreira. Buenísimo. Un gran abrazo a toda la familia Moreira. Siempre bienvenidos a la libertad. Tierra de gente emprendedora, gente amable. Aquí el Divertense es comercio, así que estamos seguros que le vamos a poner mucho sabor, mucha pasión. Alcalde, le digo algo. A la comida, alcalde, a todo. Le digo algo, mi mami está que lo busque, Genante, porque dice que quiero que usted sea su puertas afuera. ¿Ese puertas afuera? ¿Ese puertas afuera? ¿Será que ese es el puertas afuera? ¿Ese puertas afuera? ¿Ese puertas afuera va a estar celosísimo? Bueno, mi gente, a pesar que estoy trabajando en este festival, yo no me olvido de mi bebé. A pesar, la sigo cuidando porque yo sé que mi esposa todavía no puede. Bueno, sí, pues eso es lo que ella sabe. Claro. Es que mi hija no es fácil, igual yo la sigo cuidando. Sigo grabando, pero sigo cuidando a mi hija porque no es fácil. Es que la clave tiene papeles, aburrísimos. Gracias, por haber permitido estar aquí reunidos con todos ustedes. Porque la verdad que cuando supe que el alcalde nos mandó a ver, yo me quedé sorprendida, sinceramente. No sabía hasta dónde era el alcance del cariño de ustedes. No sabía la gente de libertad. Sí sabía de ustedes. Y siempre me decían en los likes, ven a salir, ven a libertad. Gracias, alcalde, haber permitido que la familia Moreira esté en este momento reunido con todos ustedes, los periodistas, que sé que hacen un gran trabajo. No es fácil estar ahí porque es un día a día de lucha y lucha, y créanme, los entiendo, a veces tienen que madrugar, a veces tienen que ponerse a la jale para allá para recibir una declaración o un reporte, ¿no? Pero muchas gracias, créanmelo, por estar aquí con nosotros, reunidos con nuestro alcalde y permitir que se festeje el Día del Turismo. Y bueno, alcalde, ahorita que se lo voy a decir con mucho respeto y cariño, me he quedado así, estaba viendo su página y hubo un incendio, y lo felicito, alcalde, porque usted estuvo en el momento, como decimos nosotros, los criollos, donde las papas queman, que son pocos las personas que llegan a dar la mano. Y gracias, alcalde, por darle la mano a muchas familias que lo necesitan. Yo sé que la ayuda no llega de un solo, pero usted estuvo en el momento que la gente en mano necesita. Y bueno, señores, muchas gracias por estar aquí, los señores periodistas, a toda mi gente que nos están viendo, nuestro público querido, porque por nuestro público estamos aquí, por nuestra gente que nos quiere, Dios los bendiga y muchas gracias, gracias Libertad, gracias a todas esas lindas playas que he visto, me ha encantado. Y mañana estaré con ustedes para darle lo mejor y ponerle sabrosura a cada uno de ustedes. Muchas gracias, señor alcalde, también. Muchísimas gracias, la verdad que me siento muy contento, y hay muchos amigos que nos están mirando atrás del Facebook, lo pones al revés para verlo, listo. Mirá, comentarios de personas que te quieren saludar. Muy bien, mañana estaré en el programa de turismo. Por supuesto, estará La Negrita del Sabor, dice Lisbeth Orguín Vera. Hola, La Negrita del Sabor, dice Marlene Vera. Carmen Eugenia te saluda. Y por supuesto, me imagino que lo mismo está pasando en las diferentes transmisiones, con nuestros amigos, medios de comunicación, que gentilmente se hacen hijos de esta invitación, que con mucho cariño, los libertenses hacemos para todos los peninsulares, todos los ecuatorianos. El camino más largo siempre inicia con el primer paso. Feliciera Alvarado que envía su corazón, ¿eh? Desde que sale el sol, se siente el espíritu emprendedor del comerciante, del taxista que nunca baja la guardia, del joven profesional que anhela cumplir sus sueños, en nuestro escudo, lastimosamente por el momento de la ciudad no, pero en nuestro escudo está una figura rocosa, emblemática, que habla de la esencia de los libertenses, tenemos un desafío en estos cuatro años de poder devolver a la libertad, esta figura, nuestros padres, de niños, yo recuerdo haber estado acá, el clima le juega una mala pasada a la ciudad y hemos perdido momentáneamente esta figura que está en el escudo y que nosotros tenemos el compromiso de volver esta identidad libertense, lo haremos, pero lo mencionaba porque seguramente la familia Moreira no lo conocía, pero lo va a conocer y lo va a promover, porque esa es la visión que nosotros tenemos a través de personas que tienen influencia en redes sociales, tendencias que se ejecutan y que por supuesto aterrizan en que nuestros emprendedores puedan tener más clientes, más ventas. Esa es la esencia de los comerciantes, esa es la esencia de libertencia, el comercio, de cada 10 libertencias 9, de forma directa o indirecta están relacionados al comercio. Y bueno familia, así fue como terminó nuestro día, ya estamos en camas todos cansados, los chicos cansados y pues la familia Moreira hoy tuvo una gran entrevista, ya que mañana es el día mundial del turismo y aquí en el Cantón Libertad lo vamos a pasar increíble. Estamos invitados, hoy fue la rueda de prensa y ya mañana es el día en el cual vamos a compartir con nuestro público, vamos a hacer concursos, vamos a conocer a muchos más emprendimientos, así que enganchados con el video porque esto solo fue un poquito la parte 1, pero se viene esa parte 2 en las cuales van a conocer un poquito más de lo que ofrece Ecuador porque Ecuador tiene cosas hermosas que ofrecer como en gastronomía, en artesanía, en muchísimo más porque en Ecuador hay mucho más que ofrecer.